Hola, ¿cómo están? Este es un tutorial nuevo para aprender la utilización del programa OpenShot de edición de video gratuita. Bueno, como ya mencioné, este es un programa que sirve para editar video. En este caso nos va a servir para hacer montajes, para sonorizar algún video que nosotros tengamos. Y esto va totalmente relacionado con ese documento que estuvieron compartiendo de instrucciones en donde se indica cómo filmar un video correctamente para que se pueda aprovechar al máximo este tipo de recursos. Bueno, esto va totalmente de la mano ya que junto con un buen crudo, es decir, un buen video filmado, va de la mano con una buena edición. Que nosotros vamos a hacer una edición bastante simple y yo creo que lo van a poder sacar andando muy fácil. Bueno, primero aquí estamos adentro del programa, ya lo instalamos. Lo que les voy a mostrar son básicamente dos herramientas de las que están acá abajo, que son las que vamos a utilizar. Pero les voy a contar la mayor parte del entorno, ya que no vamos a utilizar todas las herramientas, nos sirven bastante pocas. No es necesario que sepamos usar todo el entorno. Bueno, por un lado tenemos la línea de tiempo. Esta de acá abajo es la línea de tiempo. Estas son las pistas, track 5, track 4, track 3. Estas son las diferentes pistas de audio y video que componen nuestro programa. Acá va a ir, por ejemplo, un video. Acá música. Acá puede ir la intro de NEA y acá otro video y acá música, por ejemplo. Se hace por diferentes pistas. Bueno, las dos herramientas que están acá, que son las que más vamos a utilizar, son imantación, que es una herramienta para que un elemento cuando está al lado del otro se pegue y no nos queden huecos en negro. Esta es una herramienta muy útil, la vamos a dejar puesta. Y, por otro lado, la tijera. La tijera es la herramienta de este programa, ya que nos permite recortar un video desde donde nosotros querramos fácilmente. Así que vamos a insertar un video, dos videos en realidad, dos videos y un audio, ya que hoy en la clase me estaban preguntando de cómo insertar audios para sonorizar videos. Así que eso lo vamos a hacer ahora. Bueno, primero que todo vamos a insertar los elementos. En este caso, la intro de NEA se arrastra y se incrusta dentro de este cuadrado, que es el donde están los archivos del proyecto. Por otro lado, acá tengo una música. Digamos, lo que baje de internet, gratis. Si van a bajar música, intenten buscar música sin copyright para que cuando nosotros subamos el video no tengamos problemas con copyright. Se escribe, por ejemplo, folk music no copyright y les aparecen bastantes opciones. En YouTube está lleno de usuarios que hacen música gratis. Lo agregamos aquí y se pone, obviamente eso es un video, esto es un archivo de audio. Y voy a agregar otro video que va a ser el que nosotros vamos a cortar, que es la clase de Zoom de hoy. Acá aparezco yo. Bueno, ya agregamos nuestros archivos. Lo que vamos a hacer primero es arrastrar hacia la línea de tiempo, hacia la línea de tiempo, la intro NEA, que es lo primero que tiene que aparecer en un video. Ven que cuando yo lo pongo, acá ya aparece en plano. Y lo puedo reproducir. Esta es la intro que todos conocemos. Si yo, fíjense que cuando yo suelto la intro NEA hacia la línea de tiempo, yo la acerco hasta el cursor del reproductor, se pega. Esto es porque está activado el imán, así que si quieren lo pueden sacar y no se va a pegar. Lo van a tener para mover libremente. Yo recomiendo que lo tengan activado, ya que ayuda a que no haya huecos en negro, o sea, huecos sin video, entre video y video. Bueno, vamos a arrastrar ahora el video largo, que es este. Ahí estamos. Esto lo podemos achicar como... Ah, no. Ahí está. Lo tenemos que achicar así. Ahí estamos. ¿Qué pasa con este video? Es muy largo. Y si nosotros, por ejemplo, necesitáramos los primeros dos minutos del video, bueno, lo que podemos hacer es ir a los dos minutos. Aquí estamos. Posicionamos el cursor sobre estos dos minutos y utilizamos la herramienta tijeras. En este caso, presionamos la tijera y nos dirigimos hacia el cursor y apretamos sobre el video que nosotros queremos cortar. Y así el video... Uy. Desactivamos primero la tijera antes de seguir apretando. Si no, vamos a cortar todo. Y este video automáticamente queda dividido. Ver... Ah, capaz que es porque es muy grande. Bueno, vamos a cortarlo en varios pedazos y así lo vamos a eliminar. Acá lo vamos a cortar así. Lo vamos a cortar de esta forma. Ahí está. Nosotros, además de cortar... Ahí está. Listo. Nosotros, además de cortar, podemos extender o achicar la línea de tiempo del video. Y de esta forma nosotros podemos prescindir de las tijeras, sino que nosotros podemos acortarlo de esta manera. Pero bueno, si vamos a usar los dos minutos del video, por ejemplo, esto quedaría así. Y esto lo podemos eliminar. Un botón derecho y remover clip. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que terminar también con la intronea. Ya que los videos terminan y empiezan iguales. Así que lo que haríamos es arrastrar nuevamente, intronea, hacia la pista de video. Y ponemos... Y lo ponemos así. De esta forma, cuando se termine de reproducir el video, va a aparecer la intronea para finalizarlo. Con la música. ¿Qué hacemos con la música? La música no la insertamos en la misma pista de video. La música la insertamos en una pista por debajo. En este caso podemos hacer esto. Arrastramos... No sobre esta pista. Sobre esta de abajo. Y ahí... Y ahí lo ponemos a la altura de donde tendría que empezar el video. No la intro. El video para intro ya tiene música. Y ahora, cuando yo reproduzco todo junto... Hay que esperar a que cargue porque es muy pesado. Cuando yo reproduzco todo junto... La música y el sonido del video suenan al mismo tiempo. Bueno. Suenan al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Acá la música es muy larga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a cortar de vuelta. Así que nos posicionamos aquí. La tijera. Cortamos. Deseleccionamos la tijera. Borramos el resto. Se puede borrar con la tecla de LED. Del teclado. Y hacemos que la pista de sonido termine al mismo tiempo que la pista de video. Ahí está. No sé. No es muy preciso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahora. Vamos a hablar sobre los perfiles. En este caso, yo como arrastré... El primer video que arrastré fue Intronea. El tamaño de lo que se va a ver en pantalla va a ser el tamaño del primer video. En este caso, nosotros tenemos acá el perfil. El perfil que está reproduciendo aquí es 720 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Es decir, 1280 píxeles por 720 píxeles de alto. Esto es el formato HD. El formato HD. Pero podemos cambiar de formato. Vamos a ir a... Lo recomendable es que usen todos estos que se llaman HD. Con estos van a estar bárbaros. Bueno. Podemos utilizar... Siempre a 30 fotogramas por segundo. Podemos utilizar... Este que dice 1920 x 1080. 30 fotogramas por segundo. Cerramos. A ver si eligió bien el perfil. Bueno. Supuestamente eligió bien el perfil. El tamaño va a ser 1920 x 1080. 30 fotogramas por segundo. Y ahora cerramos. Bueno. Lo que nosotros necesitamos hacer ahora es renderizar nuestro video. Lo que vamos a hacer ahora es apretar este botón rojo. Ya que hemos terminado el video. Pusimos el video que nos servía. Le pusimos música. Le pusimos la intro. La intro aquí. Y el outro ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es renderizarlo. Con el botón rojo de exportar video. Elegimos la carpeta donde quieren exportarlo. Por lo general siempre es el escritorio. Elijan el escritorio ya que va a ser más fácil encontrarlo. Le ponen el título. Muy importante que nomenclen bien sus archivos. NEA. Sin iconos raros. Simplemente pongan NEA. No sé. Tarea de biología. Por ejemplo. Sin acentos. Pueden usar mayúsculas. Pero sean lo más escatos posibles en el título. Para que no tengamos confusión. Bueno. El perfil es el que nosotros pusimos. Esto es muy importante. Que yo se los he remarcado en la clase. Target. Tiene que ser sí o sí MP4. H.264. No les conviene abrir esto y marearse. Sino que déjenlo así como está. Ya que este es el formato más liviano. Y de buena calidad que hay. Calidad. Alta. Muy bien. Avanzado. No. Esto déjenlo así también. Y vamos a exportar el video. Esto va a tardar un buen rato. Así que. Lo voy a dejar correr. Y después voy a acelerar esta parte. Muy bien. Ya terminó de renderizar. Así que ponemos Done. Y lo que podemos hacer es achicar nuestra ventana. Vamos a crear. Y aquí tenemos en el escritorio el video renderizado. NEA. Tarea de biología. Lo reproducimos. Y se escucha. Se ve todo lo que nosotros pusimos. Dura lo que nosotros queremos que dure. Que es dos minutos. Que es la cantidad de tiempo que nosotros tenemos ocupado. Con videos y con audio. Y tiene el audio de fondo. Junto con el audio del video. Y tiene la intro. En la salida. Y en la entrada del video. Así que bueno. Esto fue el primer tutorial de OpenShot. Próximamente se va a venir otro tutorial. Para aprender a insertar efectos. De transiciones. Que son bastante útiles también. Para que el video nos quede súper profesional. Así que bueno. Espero que se haya entendido. Y cualquier duda. No saben que nos pueden consultar. A los chicos del taller de innovación tecnológica. Bueno. Muchas gracias por su atención. Y saludos. A lo que no les mencioné. Es que es como buscar OpenShot. Pueden escribir OpenShot en el buscador. Así como se escribe OpenShot. Y eligen la página www.openshot.org Y ya la primera. El primer resultado que nos aparece. Está un load. Ya nos aparece para descargar. Cliqueamos aquí. Y a ustedes les va a aparecer. Que pueden descargarlo para Windows. A mi me aparece para Mac. Pero a ustedes les aparece para Windows. Directamente presionan aquí. Esperan un ratito. Y ya se va a estar descargando el archivo. El archivo de ejecutable. Es un siguiente, siguiente, siguiente a instalar. No tiene ninguna vuelta. Lo van a poder hacer solos. Igualmente. Si tienen algún problema. Saben que nos pueden consultar. Tranquilamente. Pero bueno. Es muy simple de instalar. Así que bueno. Cualquier consulta ya saben. Saludos. Y gracias. Gracias por ver el video.